El boxeador mexicano Juan Manuel Márquez intensificó su entrenamiento previo al combate que sostendrá el próximo mes contra su gran rival Manny Pacquiao, sea la cuarta vez que los dos boxeadores se enfrenten en el ring. En la última ocasión Pacquiao conservó el título welter de la Organización Mundial de Boxeo con una decisión polémica de los jueces que lo declararon vencedor a pesar de la molestia del público asistente, quienes vieron en mejor forma al mexicano. En esta ocasión el zurdo filipino ganó dos de los tres veredictos de los jueces, a pesar de que los aficionados de Márquez abuchearon la decisión haciendo un gran eco en toda la arena cuando el veredicto final se dio. En declaraciones a los periodistas mexicanos, Márquez comentó que Pacquiao probablemente tratará de golpear intensamente para compensar su bajo desempeño contra Bradley. Fíjate que eso es el punto muy importante, él va a subir más presionado por la situación con Bradley, con lo que pasó, entonces él va a salir a quererme noquear, pero eso abre la posibilidad de que yo haga mejor boxeo de contragolpe, mejor boxeo de agresividad y conectarle más golpes. El mexicano perdió su trono del Consejo Mundial de Boxeo en peso superpluma, título que se le otorgó al filipino en una polémica decisión dividida de un punto en el año 2008. Es muy difícil noquear a Pacquiao, pero yo creo que ir machacando round tras round, ir haciendo nuestro trabajo, nosotros no vamos a salir presionados porque el querer buscar el nocaut te presiona, el querer buscar el nocaut te abalanza, entonces yo creo que vamos a tratar de combinar las cosas, el boxeo, la técnica, la agresividad, va a ser un punto muy importante para convencer a los jueces y es que esa pelea llegue a irse a los 12 rounds. Ignacio Nacho Beristain, entrenador de Márquez, espera que el Pugil mexicano obtenga una victoria para toda América Latina. El encuentro se llevará a cabo el 8 de diciembre en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Con información de Reuters, El Economista TV.